Venimos a esa nora, donde el sol no perdona, tierra de vaca, nora, hay mujeres hermosas. Hoy hicimos unos ricos y deliciosos taquitos de nada. Le vamos a agregar la media crema, ya le agregamos nuestro repullito, sin miedo. Le agregamos también nuestro caldito, ahí está. Vamos a agregar nuestro quesito en polvo. Y también le vamos a agregar de nuestra salsa, de la que hicimos, la salsa de la casa. Le vamos a agregar la salsita. Un poquito chilosita. Vamos a echar así un ratito, que si no nos vamos a enchilar. Transmití en vivo la receta de la salsa, los taquitos de nada. Los taquitos de nada son unos taquitos de tortilla de maíz, con puré de papa preparado. Le echamos nuestro consombré preparado. Repollo, media crema, queso en polvo y nuestra salsita de la casa. Con permiso. Disculpen, mene. Los voy a antojar. Perdón. Vayan a Facebook, vean la transmisión en vivo. Denle like, suscríbanse a nuestros canales y suscríbete en Instagram. Compartan las recetas, denle like. Y nos vemos. Hasta luego.